Si se deslinde del uso de la jefatura del gobierno para servir a Morena, como estaba haciendo anteriormente. Yo espero que Martí, que llegue como jefe de gobierno, pues quiera asumir la responsabilidad con la gente, estar al servicio de la gente, que es lo más importante, no al servicio del presidente, como era antes. Estos son algunos de los puntos que traté en el oficio, porque lo que queremos es que, pues, quede muy claro cuáles son los puntos que desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, nuestras vecinas y vecinos reclaman. Dicho de otra manera, nuestros vecinos lo que quieren es desarrollo inmobiliario ordenado, no incertidumbre, ni obras irregulares. Lo que ya no quieren es que haya cambios de uso de suelo que comprometan su patrimonio. Lo que quieren es vivir tranquilos en la ciudad del bienestar y no arriesgar, y no vivir en riesgo. Lo que quieren es servidores públicos que trabajan para la gente y no sirviendo para Morena. Lo que quieren son obras públicas para reencarpetar varias calles que están abandonadas. Lo que quieren es que los funcionarios estén concentrados en su trabajo, no defendiéndose ante la persecución política. Y lo que quieren son más módulos de seguridad en las colonias. Así es como lo traducimos nosotros. Es el reclamo y el sentir de los vecinos y las vecinas de Miguel Hidalgo. Por eso, lo que le pedimos al secretario de Gobierno es que cambie el tono del discurso de lo que antes tenía la jefa de gobierno, que se deslinde y que rompa políticamente con la línea de persecución hacia los gobiernos de oposición, para entrar en una nueva etapa en donde estemos trabajando de manera coordinada para servir a nuestras vecinas y vecinos. Aquí la conclusión es que no se preocupen por nosotros, se preocupen por la gente que dejó de confiar en ellos y que busquen recuperarla a través de servirlos mejor. Y que nuestra competencia no sea para ver quién le pone más el pie al otro, sino quién sirve mejor.